Que ya eres una señorita De ver que mi mirada es otra Que no es la de una niña Aunque bien recuerdo ese primer día cuando nos dijiste Papá, mamá Llenaste nuestros corazones de alegría Tu papel de adolescente Quinceañera 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 Muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la vida siempre Gracias por ver el video 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 Vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video